Claro, ya sabes lo que es Eso o si es una persona Pues le tiras la escalera Básicamente Claro, si viene andando recto hacia ti Pues ya puedes intuir que es Es como, ah bueno Mira, un espectro de esos Ay Dios Pero claro, si Si ves a una persona humana Pues tiene escalera, con lo cual tú Abres la ventana rápido y empujas Me iba a poner A cuestionar al Vaticano Pero luego me he dado cuenta de que estoy vistiendo hábito Tengo que callarme Si, no, y eso si que no lo hagas en directo Chicos, los azules Han venido a matar Oh Ya voy, padre ¿Me has escuchado? Si, si, si Vale, vale No, a ver, no, iba a decir algo que me parecía gracioso En plan, que me he enterado Pero no, pero ya De la gracia a la ofensa Para esa gente Hay un trecho muy corto Ah bueno, claro Que se tiene que armar Están viniendo Que venga Que venga Le han pegado, eh O sea, ahí te lo dejo No menos Nos pegan No, no, es verdad No, no han pegado Claro, o sea No, no Han venido a matarle O sea que no Como usted dice Padre todo puente Que va, vuelve Uy, poche Efectivamente ¿Qué le vamos a hacer? Los puentes son bidireccionales Ya funciona, oye Eso hay que dárselo No, no Madre Pegar a una monja Estás pegando a Jesús Si a una monja Yo no te digo nada Pero Te estás ganando Ya Es que le hemos repartido Una hostia sagrada ¿Vale? No, no Ya, nada En plan Estábamos La pobre mujer Pensaba que con Su full hierro Y su yatea Se iba a librar Pero la hemos convertido Sí Va a ser que Así es No No le daba Para tanta Tanto poder divino Porque me recuerdo A la vida real Guau Sí, yo te digo una cosa Eh Eh El El Este Me saldrá El Sacerdote O Bueno El señor El cura El cura De la zona donde yo vivo Eh Ese señor A ver Hola, muy buenas Bueno Literalmente es como Hay una fiesta Ah, tranquilo Yo pongo el dinero Pongo el sitio Pongo todo Hacer la fiesta aquí Pongo hasta dos Porros Ojalá Literal O sea, ponte ¿Tú dónde has visto Que en el patio de una iglesia Esté sonando Bad Bunny Mientras que dentro Están dando una misa Y al lado Están jugando al ajedrez Pues como debe ser Javi Fascinante Te lo juro ¿Ves? Por ejemplo Donde yo vivo Pues son más clásicos Al Al de Al de Donde yo vivo Lo detenieron Por algo que no voy a decir Un directo Ah, bueno Me lo puedo imaginar No Todo un clásico ¿No? Todo un clásico Sí, no Sí, madre mía ¿Ves? Joder Aquí son más clásicotes Más conservadores Joder Eh Allí son más animados O sea Yo no sé por qué Me he imaginado muchas veces Al Al señor Perreando En plan Mientras que está dando la misa Porque yo ya me lo esperaría Eh Y a tope Y a topísimo Luego de ver Que literalmente Cuando vas a A ver la financiación Y eso De quién está apoyando Y todo el rollo Sale el nombre Del señor este Y yo tipo Y es como ¿Dónde se va a celebrar esto? En el parte de la iglesia Yo cuando veo todo eso Yo lo primero que pienso es ¿Y dónde saca el dinero? Ah, también No, no Que viene ¿De qué? ¿De qué? No, no Que los Estos elejes Que han venido Que os habíen Ah, coño Vale, vale, vale Que estás hablando De Minecraft Yo he rayado De Este que habla ahora De herejes Estamos hablando De un cura Bueno, a ver Que te han afinado hasta Ya, coño Pero ¿De dónde saca el dinero? De los herejes Joder Ofertón Me he quedado en plan A ver Creo que tan buena onda Entonces no es No, no, no Yo te digo una cosa Me hace mucha gracia Tío Porque es como ¿Y dónde va a ser El evento De El evento De la música? En el patio De la iglesia ¿Y dónde va a ser El evento de ajedrez? En el otro lado Del patio De la iglesia ¿Y dónde va a ser la misa? Claro En la iglesia ¿Dónde sino? Tenemos a Bad Bunny sonando Mientras que dentro Están en la misa Y fuera Están unos señores De 60 años Jugando al ajedrez Como tiene que ser En lo que perreas Un poco Te santiguas Por si acaso Ofertón Eloy Vamos a espaciarle La palabra del señor A estos señores rojos Si yo les he repartido La palabra del señor A la del equipo Entre los 10 años Oro Así que Te juro que Pero ahora vamos a la que se los rojos Te he entendido Oker Y me he quedado tipo ¿Qué? Que ha hecho el gato ya Creo que viene un rojo A nuestra isla Ah no Perdón Me perdí Oker es mi gato ¿Qué le pasa? El fantasma de los huevos Que buenísimo Bueno Recuerdo Para que Tuvieses mamado Tuviste que caer Para resurgir Eso ha dado ¿Eh? Eso ha dado ¿Por eso? Ya está ¿Ves? Madre mía Qué eficiencia La gran guerra patriótica A ver Soy mujer y monja Quíreme ¿Sabes lo que te digo? Me ha visto Y me ha dicho Bueno venga va Te dejo pasar Mira Este no es tan amable Ayuda Espérate Hay que ver si aceptan A Jesucristo No Fuck Vale El full hierro Se ha ido Para el post No Se ha quedado solo Señor Pues Pues a esa costa Si no Viene un moro No viene Se ha caído solo Es que le ponemos Macho Nada Ha visto el parcal Les hemos girado Y les hemos mirado Claro Es el poder Le ha enseñado La mina ha sido Es que Sí sí Y aquí Que vuelen O que Sí sí que viene Te he entendido Te mueres O que No lo vuelve Perra Acepta a Dios En tu cuerpo Creo que esa no es la forma Que no dice La venga mejor Bueno El otro ha ido directo Para Para ir a por Dios No A ver Vamos a ir a los morados Vamos a intentar hacer esto Por las buenas Lo hemos intentado Por las buenas Que los rojos Ellos han venido de vuelta Es verdad No no Eloy No le pegue Que no le pegue Si es quieta Está dando vueltas No sé Pero 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 No sé No sé No sé No sé qué está haciendo Me está poniendo muy nervioso José Carnitas tienes Ah sí Está Está teniendo Un hito cerebral Me ha pegado Me ha pegado por aquí Cálmense 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 A ver Yo lo voy Está increíble Aún no le hemos Enseñado El camino Del señor Porque se están muriendo solos A ver Yo le he enseñado El camino del señor Por pegarme Tranquilidad 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 Necesito comida Para tener un poquito No te llevo yo Te llevo yo Te recuerdo Soy mujer Monja y cristiana A ver No veo fallas No veo fallas en su lógica La verdad Pero 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 que todavía no ha aceptado el señor Joder Claro que no Tiene que adentrar la golpes Pero creo que eso no va así A ver Según Cómo que no Yo te digo una cosa Según Según muchos creyentes Vuestro Cálmense Pare Pare Tome la comida Tome la comida Pare Pare Ya Ya ¿Ves? Dios ¿Entiendes? Dios Pero es que solo quedan dos ¿Dónde está el otro? Ahí está Ahí está Solo queda Solo queda uno Se va a ir Se va a ir Ojo 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 Señor Dios Ah Voy a darle A ti Ya Ya Pobre Que acepta a Dios en su cuerpo Ah Niño Acepta a Dios en su cuerpo Santificado Ya santificamos Vamos a quitarnos el hábito de cuero Y ojo Esta ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? No sé Me está poniendo a buena nerviosa Va con Ay un momento Va a conmoterse Poku Ay ¿Qué hace? Oh No 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 Ya sé lo que está haciendo No 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 ¿Qué tal? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Una cosa Muy poco Católica Una cosa Muy poco Tristia ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Mejor que no lo sepas Que no Que tú Que no Que no Que no Que no Que no No Que no Que no Hay que dar eso. Ha estado muy más solo que ha hecho. Sí, la verdad es que es así. A ver, ¿qué iba a hacer? Una medialuna. Ah, vale. No entiendo. Sí, ya sí. ¡Oh! Sí, esos de la medialuna. ¡Esos! Los que tienen una estrella, creo. Sí, los señores estos que no son capaces de comer perro. Vale. Me hace gracia porque... No, es que son directos, no. ¡Musulmanes! No, no, no. Es que, a ver, creo que era para no ofender. En plan, para no... Ah, bueno, claro. Por supuesto, porque para nada... En el cristiano promedio se pueda ofender, ¿no? A ver. Ah, no, no. No era por eso. O sea, por eso lo digo, ¿eh? En plan, oye. O sea... Para nada hacer una comedia basándonos en literalmente el estereotipo promedio de un cristiano... O sea, esto es lo peor. La Inquisición ni siquiera lo ha contenedado, aparte. Que esclavicemos, dices. No en España, ¿vale? A ver... Ese punto era importante. Fuera, coñas. Es importante tener en cuenta. Claro, o sea... Por eso digo que no es broma. Que ese punto es importante. Porque nada... Fue... Bueno... Un error. Hola. Buenos días, señores. No, no, no. No peguen. Perdonen. Perdón. 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 Pero yo voy a hacer un punto de José por si tiene que seguir corriendo. Por si no se perdonen. No. Paren de pegarse. Paren. Calmen. Perdonen. Acepten a Dios en su corazón. Dios se le sabe. No. Si Dios está en casa comprando bloques. Aquí, te ha perdonado No, no, no Tranquilidad, hermano No, si me ha pegado Le está agrediendo Me agredió Bueno, y se ha pasado Claro Hay un punto en el que ya No se debe de respetar Que es cuando Que es cuando golpean a nuestros hermanos Claro Claro, o sea, hay límites ¡Ay, hijo de puta! Y más importante, te he pegado a ti Tiene el camino cortado, pero ¿cómo han llegado? ¿Con dinamita? No No, pero es que no llegan Estaba el camino para abajo Que saltaban más de 10 blocks Ayuda, ayuda, ayuda No quieren el camino del señor Sino el camino del señor Me quieren abrir el culo ¡Ayuda! ¿Qué es el culo mío, hijo de puta? ¿Qué están viniendo a la ida? Oye, oye, oye Ven aquí Ven aquí, ven aquí Tonto Otro, otro Venga, dale, dale, dale No, 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 este no No, 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 José, José no Me han enseñado otro tipo de camino Y eso no me ha gustado José, no Eloy Eloy Tranquila Eloy, te estamos vigilando Eloy Duolingo, déjame en paz No es el momento Duolingo no lo entenderías Pero ahora mismo no es Benditas canetas A ver No, no, a este no le cabe A este sí A este no, a este sí ¡Qué gratuito! Te va abajo ¿Habéis dado cuenta de que vais posiblemente con armadura de cuero y estáis siendo el terror de mucha gente? No, no, no Como tiene que ser No, que vale, nada Te ha sido muy gratuito No, como tiene que ser ¿Podemos pegar ese verde? No A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si hace una cruz Pero a la azul no A ver, 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 a ver si hace una cruz o muere el juego Puta madre Uy, mañana directo de Frambo Uy, de loco Bueno, no, porque está José, directo de Over Nada José, como boleta José existe automáticamente Yo con una bolsa y una cuerda Para secuestrarlo Oye, oye, oye Que el azul se ha tomado en serio Lo de guardarme Las espaldas Se ha caído A ver, no se me va en list Pero la intención es la buena Exactamente La cosa es que ya no va a volver No, pero ha conseguido el perdón Ya Oye, se va a subir del otro lado Habrá muerto Pero Pero Llegará Llegará el camino Teóricamente todos los que mueren a nuestras manos son los que son santificados No Pero no perdonados Oye O sea, no al purgatorio de cabeza Nunca mejor dicho De cabeza Entonces mandamos al purgatorio Claro ¿Te acabas de enterar ahora? Soy monja No Vale Los morados merecen la muerte Sí, ¿no? Ah, han roto una Sí, sí Los azules No, no, no Los azules me pegan Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, 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 tú Te voy a decir una cosa ¡Turras! Solo era ese que se ha muerto Sí, salvo Sólo era más patagresivos también Son salvajes como animales Es el rastro Estos animales Estos Estos Por eso hemos de enseñarles el camino Paganos Es un sueo El como cristiano enseñarles El que tiene Como cristiano enseñarles el camino Ahora vuelvo Tú no, puta Puta morada Tú no Nunca me imaginé Nunca me he visto la imagen de Jesús Con una espada apuñalada Pero es preciosa Así que para los morones Y para los morones No Pachos no Pachos los habrá ya después de la muerte Unos pantosellitos de purgatorio Entre muchos sufrimientos José, José Espérate José Espera, espera Que les estoy enseñando Espera Que lo entiende Que lo entiende Déjame Lomo, puta 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 Que os estáis mirando la polla A ver quién hace la cruz más grande Si Puta 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 Dios Pues nada No, no ha ido pa' ti Lo has hecho demasiado agudo Y solo he escuchado Puta Puta Ya no existe Perfecto Una cosa ¿Para qué me hace falta picos Si ya no hay huevos? Que no hay que Que no hay que Alguien tiene pa' comer Viene un azul Por cierto Directamente Además A ver, azulito A ver Ven que te lo explico Te voy a dar yo Una hostia consagrada De esas Sí Y tanto que consagra Oye Acaban de matar Consagra ve esta puta Acaban de matar al señor Yo no Algo Algo No 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 Me caigo yo solo Bueno Todo es culpa De los morados A por ellos Vamos a matar a los morados Sin duda Teus, vulca y juez Dices al Moral Ah Sí Y buscaremos a sus familias Y las quemaremos Y ya está Y después de eso Contarás Historias Pero super buena Super family friendly A poder ser Otra vez Pacificamos No, pero de verdad Te digo una cosa Para mí el mejor El mejor Worsketche Uno de los mejores Fue el día En el que literalmente Nos pusimos a hacer esto Que estamos haciendo ahora De poner cruces Y todo el rollo Y tal Y unos señores Literalmente Se unieron a nosotros Y empezaron a construir Un monasterio En mitad del juego Como tiene que ser Sí, sí, sí Acabamos llenando Todo de cruces Y además Fue en este mapa O sea Fue divertidísimo Claro O sea A ver Obviamente Algo de PvP Tiene que haber Pero Coño Sabes que somos nosotros Con nosotros No sabes que esperarte Así es Le ocurre eso Al día siguiente Hardbats Al día siguiente Nos ponemos Hardbats Yo voy de babuska Y de repente Una persona Que casi nunca Va a la defensiva Empieza a ir a la defensiva Y no sabe Cómo le salen las cosas bien Entonces le atribuye Todo el poder De lo que está ocurriendo A que Va de babuska ¿Cómo tiene que ser? Que es que El día en que me puse En que me puse En modo hadouken Con todo Y empecé a romper los huevos Vosotros en modo bueno Solo sigámoslo El azul finalmente lo entendió Toma pan hijo mío Toma pan Me estaba diciendo En serio que he comprado Para ir repartiendo pan Claro Anda tal Sí pero ha sido otro azul Uno distinto Literalmente le acabé montando Una batalla de campo Aquí en medio Ya Claro que Me diréis Que sabéis distinguir Entre un azul bono Y un azul malo Es como que se lo piensa Es como los chinos Eso lo hago yo Cuando están ya muertos Es como los chinos Una nueva Romanov Nace en San Petersburgo Anastasia Es la hija De San Nicolás Tiene otras tres hermanos Mary, Olga y Tatiana Qué bueno los zares No dan ganas Como de repente Te ir con fusiles No, no Ya voy yo Ya voy yo Vamos juntos I hope the high grounds No entiendo que ha dicho Pero sí La tuya por si acaso Tiene otras tres hermanas Mary, Olga y Tatiana No las trates de princesas Porque son grandes Tuquesas Es que la música A ver Grandes, grandes A muchos no llegaron También te voy a decir En un rol Vale De un evento De tal Pusieron Hay una persona Que se dedica A coger canciones De Bad Bunny Y tal Y hacerlas Al estilo medieval Tú sabes lo que es Que se pongan a decir En el juego Es que solo Solo hay un tío Que lo entiende El resto Vienen como monques Alarme de hostias Yo solo queriendo Repartir la palabra De señal Que te vayas A la punta Mira voy a seguir El mismo camino que tú Porque en verdad Es lo que me corresponde Eh, otro Otro más Esto tonto Que se encargan Esto de defender El cuartel Bueno pues eso Imagínate Estar oyendo Eh, una especie De reggaeton lento En versión Misa Yo digo que estoy Escuchando En plan No, no No sé si me gusta O lo odio No, no A ver Mira mejor que Tal Oye era Venía un señor A matar exclusivamente A Dios Y era morado Que matemos Aún no No, no, no Aún no Aún no En plan que matemos A los Morados Vamos a darle Una oportunidad No, no Ya vais dándole Una oportunidad Básicamente Toda la partida De eso va El mismo amigo Permíteme dudarlo Pero sí Que me estaba Me estaba poniendo Una música Para ambientarme Vale Eso De eso De el perdón Vamos La segunda Tiene otras Tres hermanas Peri Olga Y Tatiana No las trates De princesa Porque son grandes Sus quezas Vamos a ver Vamos a ver Si es para Si 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 lo entiendo A ver A este creo que le aplico Tanta presión Que ahora tiene miedo Hola No pasa nada Vamos a su casa A hacerle una Cruz Se trampasen las cartas Me dicen La cerveza Aguantas No te canso Con su alteza Voy a hacer una cosa Hermanos Un momento Ah Me tomo al azul Ah Ah Es un bonito Sonido de alarma La verdad ¿Qué es? ¿Qué? En la madre patria No se hace esto Digo Perdón Me equivoqué De personaje Me equivoqué De personalidad Así que Espera No me digas Que tú también Eres un pájaro ¿Qué? No me digas Que tú también Eres un pájaro ¿Cómo que soy un pájaro? ¿No eres un pájaro? Pájaro ¿Cómo que soy un pájaro? No lo entiendo Luego te lo explicamos Tanto Joder Detente No quiero continuar esto No quiero Mientras lo estrangula lentamente No quiero hacer esto Pero me estás obligando He echado Aléjese De mis hijas Hijas Basta No La he echado Casi Sí, sí Oye ¿Nos ponemos de Govnitz? Es que me apetece Escuchar Harvats Bueno ¿Qué coño? Soy la monja Que escucha Harvats Harvats Sí O sea No es como incompatible No Es raro Pero Es exótico Y este señor De mientras con un árbol ¿Cómo tiene que ser? Una nueva Roma No Nace en San Petersburgo ¿Tú sabes cuántos cofres Tengo que hacer? Hola, segundo Tiene otras tres hermanas Soy Olga Y Tatiana Déjame adivinar Una tupa Cinco Oye ¿Salís del este? ¿De la partida? Por favor Vale Una piedra Gracias Invítenme A ver la cerveza Si te han quedado No te han quedado Con solteza Para 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 Suelta Bien humorado ¿Tú eres tonto? Tonto Pero ¿Por qué Has dejado La network? ¿Qué? Julián Que ha dejado La network Pero ¿Qué vas a ir Si tiene que hacer eso? Ya no Network Pero Pero Salir de Edwards Ya no Ya no Network ¿Qué? Ah Que esto no es un señor No Invita A la parte Aléjese De De Mis Hijas Hijas Basta Pero Salve Se lo matan Para Para La Esparan Le tiran Al suelo Y después Rosbitania Estaba harta Estaba harta Revolución Revolución Salir de casa Bueno Espérate Bueno Si nos vamos a poner Para ahí Era broma Los vamos a ejecutar Tururú 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 Eloy Eloy No te muevas Tururú Tururú ¡Garrilla! Ahí está Ha ido Eh ¿Cómo está Haciendo aquí? Caputo Al escape Y ahí No, no No se ha sentido Ah Vale Oh Nos venís ¿Qué? Estos No Estos no han salido Curra ¿Dónde estás? Se ha muerto Invítame Únete Es que estoy eligiendo canciones Bueno, yo me morí ya, José Ah, ¿cómo que te vas ya? Me morí ya Sorda Ah, te iba a decirlo ¿A dónde te vas? En plan Pero oye ¿Cómo que te vas a tu casa? ¿Y esto qué es? Procede a ir a ese cuarto ¿Cómo que te vas a tu casa? Sí, sí ¿Cómo que te...? ¿Cómo que te...? ¿Dónde te vas tú? Sí, sí Esa hermosura Diosa del amor y la belleza Tiene casi enamorada toda Grecia Ella es Afrodita Afrodita Esto se va, ¿no? Afrodita Afrodita Vuelve loquita Oye, ¿tú qué usas para hacer Para hacer los vídeos De YouTube ¿Lobo? Cuando dices hacer ¿A qué te refieres? Editar Editar Pues tengo otra persona para ello Hace mucho tiempo que no hago nada Estelio? ¿Qué va? Estelio no La has dicho tipo ¿Cómo te piensas eso? Hostia Estaría muy feo por mi parte, ¿eh? Buena coña ¿Es? ¿Por qué? Lo primero Porque no tiene tiempo Y no tiene ordenador ¿El qué? Que fijo que Que si se le ofrece Dice Lo intenta Pero Sin ordenador Es Es una travesía De todos modos Hay un montón de De opciones Gratuitas O de opciones Tal, ¿sabes? ¿Qué? Se me cayó Gratuitas Gratuitas Tu puta madre Habla, habla, habla Yo en mi canal Hola chicos No sé qué Para de este No, es que interpreto a Felara Y Felara no es así Yo interpreto a Lobo Fíjate tú Dale Cela, dale Pásame la trifuerza Mira Me salió el vídeo original En En Youtube Me acordé de ti Esta mañana Ya puedo decir Alegremente Que he aguantado Más de 10 horas Escuchando Dale Cela Dale Yo no aguanto Ni 5 minutos Escuchando lo mismo O sea Ya Y yo tampoco Normalmente no Entonces Pues no lo sé Esta canción Tiene algo Que me permite Escucharla en buque Sí La parte Esa Sí, básicamente O sea La mayoría de reproducciones Del Dale Cela Dale Son mías Seguramente Hey listen Hey listen No se ha logrado Claro Pero Ahora es cuando Ahora es cuando Hago la pregunta Se ha vuelto a hacer Popular esa canción Por algo en concreto Aparte Por Sí No, no, no Pero Pero vale Te lo compro Por el nuevo Zelda ¿Por qué la misma canción? No sé Oye chicos Que nos hemos invitado Ah chicos ¿Qué? Tengo una mala Noticia ¿Cuál? ¿Qué? Me he descogido Eh ¿Qué pasa? No puedo No puedo Contactar Tensión Tendré Pero que miro ¿Qué miramos? WhatsApp Un momento Vale Bueno pues voy a WhatsApp No suelo hacer esto Muy a menudo Pero tendré que entrar aquí No puede ser Espérate Que me está cargando WhatsApp Cuando el WhatsApp haya algo Sí Está cargando Coño Coño Como si no conocías el wifi que tengo Joder Paga wifi Tienes datos Si Si Ahora Los datos más lentos Te imaginas Joder Pues yo No me voy a mirar Hostias Literalmente en plan Buah Es verdad Por datos Y de repente Un cabe Pero por ahora Y el wifi va a uno con uno Pero por ahora Exacto Sabes De esto que dices Mira estoy en esta llamada Por pena ¿Vale? Temporalmente baneado ¿Qué? Fire ¿Cómo? ¿Automatic? Chita Puto hacker de mierda El ángel hace volar Esto lo dijimos Un día le van a banear Por su internet O alguna mierda Eso es Súper común De hecho A mí A mí de pequeño En uno de los servidores Que más jugaba Me banearon Y encima yo era un Era un puto crío Tío Me banearon Por lag Literalmente Joder ¿Y cuánto tiempo Estás baneado? No lo sé Esos tipos De baneos De hack Son indefinidos A menos que Te quejes Por discord Yo me iría A quejar Sí porque Si no no porque Un mes ¿Un mes? ¿Un mes? Pues ve Pues sí Ve Ve Al discord De ese servidor Y dices Señor Señor Hágame una SS Si usted quiere Yo no tengo mierda Lo que tengo es mal internet De hecho quizás En mitad de la SS Se caiga Porque tengo mal internet Literal Sí porque Te habían expulsado Me parece A ver Como persona Como persona Que ha estado En staff De minecraft Te puedo decir Que El sentinel Básicamente Pilla Pilla tal Y entonces ¿Qué pasa con el lag? Que Pues Te pilla Volando Porque te pilla Como fuera del bloque Durante el suficiente tiempo Como vamos a decir Coño Está Con Fly ¿Sabes? Sí Con el discord Entonces es por eso Por lo que vale Porque no hay forma De verificar realmente Si es por internet o no Me encanta Que aún pueda transmitir Valorant Cuando no tengo Valorant abierto Como tiene que ser Oye ¿Por qué El directo Se llama Minecraft A lo loco Si yo no he puesto eso? Twitch Pero si yo he puesto Minecraft Y un agujero Twitch Yo una vez Streame Roleplay Mientras supuestamente Estaba streameando Battlefield Me imagino la gente Tipo ¿Qué Battlefield Es este? En plan El Battlefield El Battlefield De tu puta Y ya está Líder Eeeh Yo ¿Quieres ir? Por favor Yo Hago Tu Tú Tú ¡Gracias!